Bueno, y ya conectados para la primera entrevista de este martes, nos vamos para Vicente López. Decíamos en la introducción, en momentos que le están midiendo el nivel de kirchnerismo en sangre al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, vamos a conversar con un referente local que tiene un alto nivel de kirchnerismo en sangre y no tiene ningún problema en admitirlo y decirlo, que es Luca Boyanocki. Luca, ¿cómo estás? Acá Ariel, ¿de qué pasa? Muy bien, muy bien. Viste que está esto, ¿no? Si Massa es kirchnerista, si Massa no es kirchnerista. Bueno, ayer él dijo que no. Yo tenía una de las preguntas que había pensado para vos, era preguntarte si era kirchnerista. No sé si queda mucho lugar, si el mismo Sergio Massa dice que él no es kirchnerista. Me da muchas gracias hasta responderlo. Obviamente que no es kirchnerista. Claro. El Frente Renovador, es peronista, pues con su particularidad, su mirada, armó un espacio propio que es el Frente Renovador, que tiene muchos espacios radicales inclusive. Sí, sí. Así que no, no, para nada, tiene un montón de acuerdos, como el kirchnerismo es parte de la constitución del peronismo también. Me parece que es una forma de querer encorcentarlo en un lugar y no mostrar lo amplio que es por la patria y que representa el candidato de la comunidad de la patria. Bien, eso te iba a preguntar. Algunos lo toman como una chicana o como algo que lo descalifica o lo desperfila para esta elección, desde el mismo lugar que se señala la ausencia de referentes del kirchnerismo en la campaña. ¿Cómo estás viendo esto? Porque le pegan de un lado y le pegan del otro, ¿no? ¿Le pegan porque es kirchnerista o le pegan porque no están los kirchneristas en la campaña? Bueno, en realidad usar cualquier espacio identitario como descalificativo es una pobreza en el debate político público en Argentina. Decir que alguien, efectivamente, es kirchnerista, radical, peronista, progresista, de centro, de centro, de hecho, utilizarlo como descalificativo solo habla de lo pequeña que es, hay veces, en algunas partes de la diligencia política, la forma de expresarse públicamente. El kirchnerismo es parte de Unión por la Patria, es mayoritariamente peronista, se ve esta expresión, hay socialistas, hay progresistas, hay kirchneristas, hay mayoritariamente peronistas, mayoritariamente peronistas, pero también hay peronistas quimeristas, eso es súper amplio. Y los dirigentes más fuertes de la presión del kirchnerismo siempre están, son particularmente peronistas, Máximo, Cristina, Néstor en su momento. Pero, igualmente, esos en la campaña, quizás no tuvieron la exposición pública en otros momentos, pero se ven involucrados en la campaña, en la diligencia. Entonces, me parece que es una forma de querer bajar más el precio y no gastar más forma. Me parece que es una pequeñez que puede prender en algunos ámbitos muy chiquitos, porque me parece que a la mayoría de gente ya no le importa eso y no se come y ninguno se echa mucho tampoco. Te sorprendió el resultado de las generales, yo puedo decir, veníamos manejando una levantada de Sergio Massa, veníamos manejando varios, casi un escenario muy probable de balotaje entre Massa y Milley. Algunos números que veníamos viendo nos mostraban a Sergio Massa en primer lugar. La verdad que con una distancia de 7 puntos yo no lo esperaba. No sé qué termómetro tenían ustedes y cómo recibieron estos resultados. Mirá, con mucha honestidad te voy a decir que sentíamos que estábamos bien, pero no tan bien. Por lo menos la sensación mía. Yo tenía una sensación, en particular en mi distrito, que tiene limitantes en la representación política desde nuestro espacio y sentía que estábamos muchísimo mejor en el espacio y muchísimo mejor que otras veces que me había hablado a los candidatos, que son los 21. Sentía que había otra situación de vinculación con la gente. De vinculación afectiva y la que no es afectiva. O sea, no había rechazo en alguna parte, había un clima de conversación muy positivo. La verdad que esperábamos una buena elección. A mí me superaron mis competencias expectativas. En lo nacional, en lo provincial, que es una elección extraordinaria de AXEP, de todos los municipios, en particular en Vicente López. Nosotros crecimos 12.000 votos en Vicente López. Eso estábamos mirando, sí, la elección en porcentaje fue similar a las del 2019, pero creció en votos nominales. En votos nominales, la lista, el cuerpo local sacó más votos todavía que 2019. Claro. Y en 2019, en la provincia de Buenos Aires, la lista de nacionales y provinciedades sacaron muchísimos más votos que ahora. Claro, eso es eso. Entonces, el arrastre para arriba era más propicio. Sí, 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 sí. Y por eso estamos con mucha humildad, Ariadne. Con mucha humildad estamos ante una elección histórica en lo local. Y ante lo que hay que remontarse en los primeros años de la década de los 90. Con mucha humildad porque no es tampoco ninguna panacea, sino es parte de un proceso de crecimiento, de expansión de nuestra fuerza, de mayor representatividad, y acompañar también a toda esta provincia y nacional. No, y resalto el gesto humildad, y lo entiendo, digo, Vicente López están muy lejos hoy todavía de tener una fuerza que pueda disputarle más mano a mano al oficialismo. Y también, y que esto también resalta el resultado del domingo anterior en Vicente López, que lo hemos charlado por acá, venimos de cuatro años donde este gobierno, no cumplió con las expectativas con las cuales fue votado en el 19, con lo cual sacar más votos que en el 19 en ese contexto a nivel local, la verdad que es una gran elección. Sí, nosotros estamos muy contentos. No para comparar tampoco con el 19, con otros momentos donde lo hemos sacado muchísimo menos, sino para pensar un proceso de crecimiento y la representación genuina que requiere Vicente López. Porque no hay un proyecto local que represente a los intereses de los intereses de la vecina Vicente López. Es el proyecto de... Ahora el programa, no puedo decir que cambiemos porque está como en estado de justicia. Ahora nos metemos, ahora nos metemos ahí. No representa a los intereses de la vecina Vicente López. Si no se votan eso, se considera la política nacional. Porque después no tiene una gestión genuina los problemas cotidianos de la vecina Vicente López. Es para después el balotar, ¿no? Esa charla. Sí, sí. Pero bueno, es una línea que venís sosteniendo, porque además yo te cuestiono siempre a decir... Bueno, a tu escrita le digo, che, pero ganan por mucho, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Este ejercicio es una línea que venís sosteniendo. Pero justamente, al ser... Pero fíjate, Ari, te hago una salvedad con esto. Yo lo vengo diciéndose hace, vos me diciéndose hace dos, tres años. Sí. Del abandono de la zona oeste que hace la municipalidad gestionada por el PRO. Y justamente en la zona oeste ganamos en todo. En Martelli, en Carapachá y en Munro, en Villarina. De Panamericana, para el oeste, Unión por la Patria ganó. Ganó básicamente porque hay un abandono en el camino. La gente se da cuenta que hay ciudadanos de primera y de segunda. Los ciudadanos de segunda se casaron y votaron en otra expresión. Bien. Entonces, se trata de representar de verdad a los vecinos. Bien. Y te iba a decir, me parecía interesante charlar con vos. Además, esto, por una honestidad que podés encarar una autocrítica y que encaras esta identidad kirchnerista que está en cuestionamiento en el medio de esto. Porque además, Vicente López, al ser un distrito donde juntos ganó y ganó por muchos votos, es un distrito donde hay muchos votos que el tipo que fue a votar hace 10 días, no va a tener su candidato y tiene que definir qué hace. Es uno de los distritos donde mayor porcentaje de votos en juego están de cara al balochaz, suponiendo que el que votó a Massa lo va a volver a votar y el que votó a Milley lo va a volver a votar. Hay una responsabilidad especial. ¿Cómo se encara ese diálogo con un electorado que ha estado muy distante y sumergido en esta grieta que nos atravesó a la dinámica política en los últimos 10, 15 años? Mirá, al ser un balotaje me parece que hay particularidades que solo se dan a la visión de esta magnitud, de estas características. La primera, que me parece que Sergio Massa ya no es solo el candidato de Unión por la Patria, del peronismo, de nuestro espacio político. Me parece que en este caso, más allá de lo que es la actividad general, de la historia previa, en términos electorales, en este momento Sergio Massa termina siendo la representación de la defensa de ciertos valores, que a nosotros son muy importantes, y que eso es muchísimo más grande que nuestro espacio político. Porque hay valores democráticos, culturales, sobre la ecuación como forma de acceso al ascenso social, sobre la posibilidad de la salud pública. Hay discusiones que atraviesan muchos espacios mayores que nuestros. Pero incluso de otras identidades, porque hay una parte del centro-derecha de Argentina que es democrática, que no es filo nazi como ahora está Pando, reivindicando que salga en los genocidas a la calle. Hay una parte de la centro-derecha argentina que es democrática, que podrá ser antiperonista en algunos casos, o no, tener una expresión en el peronismo más conservadora. Bueno, en este momento, toda esa representación que está en manos de Sergio Massa. O sea, no es un espacio particular. Entonces me parece que lo primero que tenemos que hacer a los militantes, o sea, no soy más candidato, soy un militante de raza que va a ser cantorio por Sergio Massa, es no encorcentarlo a Sergio Massa. Me parece que es el candidato de la Argentina con los valores democráticos, del espacio público, de la publicidad pública, y que tenemos que ir a buscar un montón de esa gente, que muchos de esos se han sentido representados por Patricia Bullrich en los electorales generales, para nada las elecciones que toma ahora con tu jefe, como vice Macri, con el jefe de la ley de Patricia Bullrich. Y me parece que hay que ir a buscarlo a eso, y no encorcentarlo a Sergio Massa. Bueno, y estamos hablando con Lucas Goyanovsky, concejal de Vicente López, fue candidato a intendente por Unión por la Patria en el Distrito. Lucas, cerrando, dame una miradita sobre esta dinámica que venías comentando recién, que se dio en el espacio opositor, en el rápido acuerdo, a mí no sorpresivo de fondo, porque veníamos hablando muchos de las preferencias que insinuaba Mauricio Macri por Milley en lugar de su propia candidata, y que esto la debilitaba de cara a las generales, pero sí las formas, unas formas que terminó rompiendo prácticamente un espacio político, uno de los espacios políticos mayoritarios que generó la política argentina, y que viene protagonizando la dinámica política argentina. Recuerdo que hace un mes y pico vos me hablabas de esto, también, no eras el único, pero habíamos varios y veníamos diciendo, che, se viene una reconfiguración del sistema de alianzas después de esto, medio inevitable, ya por la dinámica. Digo, ¿cómo estás viendo este escenario en la oposición? Y este, hoy, acabas de decir, Macri es el jefe de Milley. Sí, vos sabés que cuando yo pienso todo esto, Ari, perdón, estoy medio como respectivo, pero no, no, pero está bueno. La subestimación que hace Mauricio Macri por el pueblo argentino es total. Viste que Capuzotto decía varias veces que se creen los dueños de un país que odian. Y la gente tiene una cultura democrática en Argentina en estos 40 años que tiene una validez. Y hay veces, somos muy críticos y autocríticos, y nos golpeamos la autoestima de nuestro pueblo, de nosotros mismos, de los despacios que existen. Y entonces viene un tipo como Macri, que se cree que es unidad de todos, y le dice a sus súbditos, a todos, que ahora se juntan, y van juntos, porque es el jefe, el dueño, más que el jefe. Y piensan que vale todo. Entonces, en mi ley que decían, me quiero barbaridad, el otro, no, bueno, se dice, no pasa nada, y eso pasa entre días de medianoche, pasan 24 horas, y la gente va por otro carril. Y pensar que la gente va por otro carril, y no se entera, no son tontos, parte de una subestimación al pueblo absoluta, yo creo que lo pagan muchísimo. Que lo pagan muchísimo. Que la gente tiene cultura democrática, que la gente lo dice, la gente vota, votar está siempre bien siempre, el hijo de la iglesia votaba está siempre bien. Me parece que hay una subestimación a lo que da la gente, no les va a acompañar en esto, en el sistema democrático, la participación de los partidos se va a reordenar, está clarísimo. Decía, no hay más grietas, decía Márquez, bueno, no sé si no hay más grietas, pero la participación de la política cambia muchísimo, porque es un sector que digna absolutamente su propia representación. Entonces, no eran, iban con la casta, ahora lo van a volver con la casta, y la gente creen que les va a apoyar eso. Yo hace poco hablaba con periodistas, una sola que decía, hay que decir que es al revés, mientras más que votan, menos decisiones podés tomar, porque es la responsabilidad. Te condicionan, claro. También votaron 44.400 personas. Justo recién se lo venían a votar los votos, en la plata. Y la verdad que siento que no puedo hacer muchas cosas distintas de las que la gente me votó. Me condicionan, no puedo tomar cualquier decisión pensando, che, bueno, ahora estos 44.000 me van a pegar sonido. No funciona así. Es al revés. La democracia condiciona a los dirigentes políticos. Y cuando los dirigentes políticos toman este tipo de decisiones, me parece que se estrola. Me parece que no se dan cuenta del poder que tiene la gente, que la gente muchas veces no se da cuenta, pero que tiene una cultura democrática, y que les va a salir carísimo esa pavada. Con ese ejercicio va a ganar bien, va a ganar muy bien, y que vaya a ser un ciclo distinto en un montón de cosas, también porque el espacio opositor va a tener que reconstituirse. En esa reconstitución, seguramente una parte que es democrática, con valores que en algunas cosas coinciden, en otras distintas con nuestro espacio, va a poder articular que tiene una oposición distinta. Y el otro se volverá cada vez más marginal y más peligroso por la democracia. Lucas Boyanowski, concejal de Vicente López del Kirchnerismo, de Unión por la Patria, ahí viendo cómo, compartiendo un poco cómo se ve desde el territorio, este nuevo escenario de cara al barotaje. Gracias, Lucas. Ariel, un abrazo grande. Ha pasado Lucas Boyanowski. Entonces, una acordea musical, nos vamos para Tigre, del otro lado con un radical. A ver qué... Otra cuestión ahí... Un poco menos cómodo, ¿no? A ver cómo está viendo este balotaje. Si está involucrado, si va a votar en blanco, si se va a abstener, si va a votar alguien pero no lo va a decir. Bueno, vamos a preguntarle ahora. Ya volvemos. Gracias.